...y así nada... ...bien, seguimos con el set de entrevistas y ahora nos viene, bueno, una cara conocida Sergio, buenas tardes... ...muy buenas, muy buenas, aquí estamos, encantados... ...he llegado corriendo, he llegado tarde, pero da igual, hay que estar y ya está... ...es igual, igual que televisión, claro... ...hombre, es que verás tú, es que mucha gente que sale en la tele sale con una cosa escrita y la lee... ...yo, no, yo salgo tal cual, entonces intento ser el mismo fuera que dentro... ...oye, ¿qué proyecto tiene ahora mismo? Pues mira, ahora mismo con Vaya Verano me tienes embarcado todos los días... ...también estoy por la mañana en la radio, los fines de semana también en Canal Sur Radio... ...pero sobre todo Vaya Verano, que es que con eso de que va a la una y media la gente se cree que acaba ahí... ...pero estamos todo el día trabajando y muy bien, yo estoy encantado, estoy encantado... ...contar el verano y contar la apariencia de los famosos a los andaluces está genial, está genial... ...yo he trabajado en todos los medios, pero con la radio ninguno... ...a mí la radio me encanta, yo estoy enamorado de la radio, es donde empecé realmente... ...y ahora hacer pinceladas durante el fin de semana o a diario por la mañana en Canal Sur Radio... ...está muy bien, muy divertido, lo que pasa que la tele la manejo estupendamente... ...y a mí me encanta hablar a mis vecinos, a mis vecinas, que me vean la cara, levantar la ceja, que eso es lo mío... ...pero te quieren, muy bien, yo no sé, yo creo que sí, todavía no me ha dicho nadie nada feo... ...ese hijo que quieren todas las madres tener... ...eso es lo que a mí me encanta ser, ser el hijo, yo cuando me dice la gente... ...ay, fulanito es un galán, digo no, no, si yo lo que quiero es ser el hijo, a mí es lo que me mola de verdad... ...es como me lo paso bien con una madre y tratar a una familia, así que bueno... ...bueno, pues eres el estado puro, así de fácil le hacen las cosas, gracias... ...bueno, que encantado de estar con vosotros y que a colaborar con Tierra de Hombre, ¿no? Siempre, siempre, es obligatorio, obligatorio, a vosotros siempre.